Gloria a Dios, Aleluya, bendito es el Señor Con la palma, con la palma Y dice Y vamos a alabarnos, mucha alegría y gozo Y vamos a alabarnos Y eh, y eh, y eh, y eh Vamos a alabarnos Y vamos a alabarnos Adoremos al Dios bueno Adoremos al Dios bueno Para que nos llegue al cielo Adoremos al Dios bueno Para que nos llegue al cielo Y vamos a alabarnos, mucha alegría y gozo Y vamos a alabarnos Y eh, y eh, y eh, y eh Vamos a alabarnos Y vamos a alabarnos Adoremos al Dios bueno Adoremos al Dios bueno Para que nos llegue al cielo Adoremos al Dios bueno Para que nos llegue al cielo Y vamos a alabarnos pero con mucha alegría y gozo, y vamos a alabar, y vamos a alabar, y vamos a alabar, la alabanza desalva el temor, la alabanza desalva el temor, la fuente de las tinieblas, la fe comienza a crecer, los milagros pisan quiebra, desde que el monos se queden, los demás ya vendrán solo, con todas las competiciones, con todo el mundo y el sol, y vamos a alabar, y vamos a alabar, la alabanza desalva el temor, la alabanza desalva el temor, la fuente de las tinieblas, la fe comienza a crecer, los milagros pisan quiebra, delejémonos en el, lo demás ya vendrán solo, con todas las competiciones, con todo el mundo y el sol, y vamos a alabar, y vamos a alabar, y vamos a alabar, busquemos su reino con toda confianza, busquemos su reino con toda confianza, que el cielo se acerca en cada alabanza, entra y el cielo a la tierra, para que un día vaya al cielo, pueda subir a su trono, y convicarte en su temor, y vamos a alabar, y vamos a alabar, y vamos a alabar, y vamos a alabar, oh te alabamos señor, con el ritmo señor, que todo nos ha dado aquí a los dominicanos, con nuestro ritmo señor, con el merengue, a ti te alabamos, te bendecimos, exaltando tu nombre, oh y te decimos, que para el cielo que vamos, oh 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 Él trae el cielo a la tierra, pa' que un día vaya al cielo, pueda subir a su ploso y convivir ante su Señor. Vamos a alabar, alante y Cristo, que tu corazón se goce. Vamos a alabar, que tus bendiciones llegarán, llegarán a Dios. Vamos a alabar, alante y a todo el Cristo. Vamos a alabar, que el cielo se oficina con patencia a todo mejor. Hoy, como aquí en la base de restauración, que estamos encendidos por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Hoy, adoramos Jesús, recibe la alabanza, que para el cielo que vamos. Hoy, adoramos, bendecido tu nombre, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor. ¡Oh, aleluya! Vamos a alabar, alante y Cristo, que tu corazón se goce. Vamos a alabar, que tus bendiciones llegarán, llegarán a Dios. Vamos a alabar, alante, alante, cantándole al Cristo vivo. Vamos a alabar, que el cielo se sienta con patencia a todo mejor. Vamos a alabar, vamos a alabar, que adoramos. Vamos a alabar, vamos a alabar, vamos a alabar. Vamos a alabar, con bandero, con danza, con cifra los restaurantes de júbilo y todo lo que respire. Alabar, alabar, adiós, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito eres, Señor, que adoramos a ti. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. El honor, el poder y la majestad del imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta adoración se llama, nada es imposible. Dice la palabra de Dios que para el que cree, todo es posible. Amén. El mismo Señor dijo, acaso habrá algo imposible para mí. Así que, pon delante de su presencia, tu petición en esta mañana. Que así como Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Él no hace excepción de personas, solamente Él busca obediencia y un corazón que le crea. Un corazón contrito y humillado. Amén. Porque al altivo, Él lo mira de lejos. Amén. Así que, en obediencia, en humildad, podemos tocar el manto del Señor. Porque para Él, no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Bendito eres, Dios. Aminable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros.